Bueno, muchas gracias Héctor. A continuación tenemos una charla de Acronex, tecnología sustentable y casos de éxito, y va a estar a cargo de Manuel Bonetti. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Manuel Bonetti, les agradezco por su tiempo y por el espacio. La idea básicamente es comentarle en principio que es Climax, nosotros somos una empresa que estamos en este caso lo más cercano, cerca del sur de la provincia de Córdoba y en provincia de Buenos Aires. Mi idea es hacer una breve introducción de qué es Climax y a qué se dedica, y por último entrar un poco en el detalle de lo que es la tecnología Acronex. Pero en principio Climax comienza siendo una empresa que se forma como una empresa productora, lentamente productora en el norte de la provincia de Buenos Aires y parte del sur de la provincia de Córdoba también. Y siempre fue la idea de la empresa producir implementando tecnología. Entonces, desarrollándose como productores e implementadores de tecnología, con el tiempo empezamos a entender de que podíamos transformar en un servicio nuestro conocimiento de implementación. Es una de las áreas que nombramos Climax X. Entonces, de alguna manera, lo que hoy nosotros hacemos es acompañar a productores y empresas del sector en lo que es la adopción tecnológica, principalmente transmitiendo nuestra experiencia en la implementación y tratando de que esa curva de aprendizaje e implementación de la tecnología que nosotros transitamos como productores, poder allanarle el camino al productor y empresa y que ese camino sea justamente más acelerado. Hoy, la empresa, como les decía, tiene un área de producción, pero lo que es el área de tecnología lo dividimos en tres subáreas, lo que llamamos Climax G, L y X, donde principalmente Climax G está abocado a todo lo que es el uso de herramientas. Climax L, todo lo que hace referencia a ElianLab, todo lo que es la implementación de las nuevas tecnologías. Estamos probando nuevas tecnologías que traemos de afuera y otras de acá, donde vemos el potencial que puede llegar a tener de utilización en Argentina y posterior su comercialización. Y por último, el área que me comentaba, que es el área que yo hoy gerencio, que es Climax X, donde principalmente damos ese acompañamiento a los productores en lo que es la implementación de tecnología y algo de servicio como lo que es el diagnóstico de suelo y demás que vamos a ir viendo. Pero básicamente, hoy dentro de lo que es Climax L, las principales marcas que comercializamos son Falker, Falker es una empresa brasilera, posiblemente hayan escuchado, que provee todo lo que es herramientas para técnicos, penetrómetros digitales, medidores de clorofila, de unidad de suelo, algunos medidores de electroconductividad para mapear la electroconductividad aparente del suelo. Soy Loptic es una tecnología canadiense, bastante nueva a partir del 2018, 2019, perdón, que está comercial acá en Argentina. Es un sensor, que lo pueden pasar a ver también en el stand, es un sensor que lo que hace es, mide a partir de la radiación gamma del suelo y mediante un muestreo físico del suelo, se calibra y se modeliza cada nutriente que uno mide en el laboratorio y nos permite tener un nivel de detalle de cada nutriente con un píxel de 3 metros por 2 metros. WIDIC, que seguramente, posiblemente lo hayan escuchado también, hace referencia a todo lo que es la pulverización selectiva a partir de la medición de clorofila, la detección a partir de la clorofila, de la fluorescencia de la clorofila, y por último, Acronex, que es un poco lo que vamos a desarrollar un poco al final de la capacitación. Bueno, como les decía, Climax L, hoy es nuestro área donde tenemos algunos desarrollos propios o con algunos partners de algún equipo autónomo, un equipo autónomo básicamente donde uno puede montarle cualquier tipo de implemento, ya sea de pulverización, incluso un soil optic para mapeo y demás, y algunos desarrollos también como lo que llamamos Yale Hunter, con algunos clientes o en campos propios nuestros también de producción, donde en algún lugar del lote, en unas 10, 15 o 20 hectáreas, hacemos un diagnóstico muy intenso del suelo, donde tomamos datos químicos de electrocognitividad y demás, y con la última tecnología de siembra, pulverización, fertilización y cosecha, tratamos de buscar para cada lote y cada sector del lote, el máximo potencial de rendimiento. Y finalmente, Climax X, como les decía, nosotros lo dividimos en tres sectores, un área de academia, hoy en el norte de Provincia de Buenos Aires, donde tenemos los campos propios, donde está de alguna manera la casa central, digamos, de la empresa, tenemos un salón de capacitación, donde brindamos capacitación no solo a técnicos y agrónomos, sino también a operarios en ese lugar físico o donde disponga alguna empresa que hagamos algún tipo de capacitación. Hoy por hoy, por ejemplo, la gran parte de las capacitaciones que se dan, son las contratistas, principalmente cosechas, es como tener un buen mapa de RIM y demás, pero se les puede ir dando dos distintos focos. El otro sub-área que es la gestión de proyectos, que ahí es donde normalmente algún productor o alguna empresa lo acompañamos en lo que sea de una prescripción, implementación de tecnología, como les decía, y dentro de lo que es gestión de proyectos tenemos distintos alcances, desde algo muy simple como hacer una prescripción, algo más intermedio o algo mucho más completo, donde por ahí en algunas empresas más bien grandes ponemos un recurso humano, una persona de nuestra empresa para desarrollar el área de tecnología que pueda llegar a necesitar a partir de un poco llevar nuestra experiencia principalmente de la implementación. Y por último, lo que ustedes ven ahí abajo, servicios con tecnología, es un área de diagnóstico de suelo que tenemos nosotros a partir de un muestreo intensivo de suelo, con una muestra cada 3 o 6 hectáreas, altimetría, penetrometría, soil optics y electroconductividad. Tenemos más de 30 capas de información a partir de la cual podemos tomar la decisión de variar densidad de semilla, corregir nutrientes del suelo, corregir pH, corregir fósforo, corregir bases y demás. Bien, nuestras zonas hoy, nosotros tenemos en posadas, en misiones, la administración, ya que a partir de cuando se formó Glimax, el dueño de Glimax, que es Julián Duerza, es oriundo de posadas, de misiones, y comenzó ahí su administración con su familia, y hoy quedó focalizado ahí. General Rivas, donde él vive, y tenemos parte de nuestra producción. Y en la Oulaje, donde tenemos una oficina comercial, solamente comercial, no hay nada de producción ahí. Estas son nuestras 3 zonas, donde estamos ubicados. Bien, perfecto. Bueno, ahora la idea es poder comentar un poco qué es Unimap, a partir de Acronex, y contarle algunas experiencias con algunos productores, y qué tipo de información nos va brindando. Bueno, ahora lo vamos a ir abordando, en qué consiste la tecnología concretamente. Pero básicamente Acronex, Unimap, es una tecnología, es una herramienta que va montada sobre la pulverizadora, que puede ir montada en cualquier pulverizadora. Ahora vamos a ver sus componentes. Y que es muy robusta, no necesita demasiado mantenimiento, más que los cuidados propios que tiene que tener cualquier implemento que esté montado en un pulverizador. Y es sumamente autónomo, no necesita calibraciones, ni seteos, ni nada por parte del productor. Simplemente lo que va a brindar es un montón de información que vamos a ir viendo, generando reportes, información sobre la calidad de aplicación. Pero básicamente un poco los componentes, como acá vemos, tenemos una estación meteorológica, que va montada en el ala del pulverizador, tenemos un sensor de presión, y un selector de picos, a partir del cual nosotros, a medida que vayamos cambiando la pastilla, nos va a ir calculando la calidad de aplicación que tenemos. Tenemos dos nodos, un GPS, y una tablet que va montada dentro de la cabina, donde el operario va a ir viendo toda la información. Entonces, acá vemos tres casos, donde la estación meteorológica va montada, y es donde principalmente hay que tener, obviamente, mucho cuidado por algún golpe y demás, pero es sumamente robusta. Y esto es lo que va a ir registrando en el momento de la aplicación, qué condiciones climáticas en cuanto a temperatura, humedad relativa, viento, y demás, vamos teniendo. Por otro lado, como les comentaba, el sensor es el detector de picos. Esto va en un solo pico, normalmente, en la parte central de la máquina, atrás, y esto es lo que va a registrar, este selector, es lo que va a registrar con qué pastilla estamos trabajando. Va en un solo pico, en un solo quíntuple de pico, no va en cada uno, pero se supone que si nosotros seleccionamos una pastilla, este va a ser el que nos va a indicar cuál estamos usando en toda la máquina. Suponemos que de ninguna manera, vamos a seleccionar uno acá que no esté seleccionado en el resto del botón. Y por otro lado, un sensor de presión, que va aparte del sensor de presión de la máquina, y que toma el registro solamente de Acronex, para evitar algún posible desgaste o error que pueda tener el propio de la máquina. Y por último, una antena GPS que puede ir en el interior o en el exterior, y es una antena que trabaja principalmente con señal de teléfono, no con datos, sino con todas las señales de teléfono que hay disponibles, es a partir del cual registra la información. Con una mínima señal que tengamos en el lote, va a estar generando la información y poder verlo en tiempo real, y en el caso de que no tengamos y no dispongamos de señal de teléfono, tiene un almacenamiento, que es muy grande, y una vez que recibe la información, lo envía. Bueno, y por último, como les decía, el nodo CAN, que es un poco el cerebro del sistema. Bien, ¿qué tipo de información nos da? Esto es un screen de la pantalla, ¿sí? Como ven acá, tenemos temperatura, humedad, viento, la dirección del viento, la presión, la velocidad de la máquina, los litros por hectárea que estamos aplicando, y lo que ha desarrollado Cronex es, para cada pastilla, ¿sí? Mediante banqueos, nos indica qué calidad de aplicación tenemos para cada pastilla, y en función de las condiciones climáticas que estamos teniendo. La calidad de aplicación va de un 0 al 100%, ¿sí? En este caso, como estamos viendo, está en un 95%, y lo que se le descuenta al 100% es el índice de taponamiento, de evaporación y de deriva. Estos tres subíndices que ven acá al costado, son los que construyen la calidad de aplicación. ¿Cómo calcula el taponamiento? Principalmente con ese sensor de presión que les estaba mostrando. La evaporación, principalmente, lo calcula por la humedad relativa y la temperatura, y la deriva por el viento. Yo los invito, para que después en algún momento se arrimen en el stand, hay un simulador donde uno a partir de simulando condiciones climáticas, digamos, principalmente temperatura, presión y humedad relativa, en función de la pastilla que uno va seleccionando, cómo va cambiando la calidad de aplicación. En este caso, Acronex tiene una gran cantidad de bases de datos de pastillas del mercado que ha ido probando, pero es muy abierto en el sentido que si hay alguna pastilla o algún pico que no se probó, que no tenemos datos, de poder probarlo y cargar la calidad de aplicación de esa pastilla. Lo que vemos acá es un poco el dashboard, o sea, cada máquina, cada cliente va a tener un usuario y contraseña, donde va a poder ingresar desde un teléfono o desde una PC, y va a poder ver toda la información que va registrando la máquina. No solo una sola máquina, sino la cantidad de máquinas que tenga la empresa. Puede tener 3, 4, 5 máquinas, donde va a ir registrando la información. De las aplicaciones realizadas, las hectáreas, cuáles fueron los últimos lotes que se realizaron, un promedio general de la calidad de aplicación que se obtuvo en ese rango de fechas, que es lo que vemos, si no me equivoco, es un año, pero uno puede ir filtrando, no solo un lapso de tiempo, sino también puede ir registrando, puede ir filtrando la máquina. En este caso, son 5 o 6 máquinas que han construido toda esta información en un periodo de lapso de tiempo, pero uno podría filtrar, como les decía, máquina o tiempo. Máquina por máquina o en el global. Por otro lado, podemos ver los indicadores de calidad de aplicación. Fíjense que acá, el que mayor porcentaje hace que disminuya la calidad de aplicación es el taponamiento en este global de tiempo. Podemos ir viendo también la cantidad de hectáreas por hora que se van realizando, en qué horarios las máquinas realizan mayor cantidad de superficie, y dentro de esos horarios, dónde está la mayor pérdida de evaporación, si ya es por viento, perdón, la calidad de aplicación, si es por viento o evaporación. Y también uno puede tener un registro en cuanto a la temperatura y la humedad por hora, cómo va fluctuando. Fíjense que a medida que uno está en los horarios de la tarde, la temperatura aumenta y la humedad relativa disminuye. Y parte del dashboard también que podemos ver, que está en la parte inferior, son las cantidades de hectáreas realizadas por mes, podemos ver dentro de cada mes qué tipo de pérdida tenemos, fíjense que en aquel mes, donde tenemos la barra roja más grande, no alcanzo a ver bien el número, lo que es mayo, tenemos una gran pérdida por taponamiento. Y por último, en la parte inferior de todas, podemos ver de todas las máquinas que tienen en este caso, que son seis máquinas, cuáles son las que tienen menor o mayor desempeño en lo que corresponde a los indicadores de calidad de aplicación. Pérdida por viento, evaporación y taponamiento. Por ejemplo, esta máquina que vemos, estas dos máquinas que vemos acá, son las que en general, en ese periodo de lapso de tiempo, han generado mayor pérdida de calidad de aplicación por taponamiento. Otra de las cosas que podemos ver, ver también una vez que salimos del dashboard y entramos en el mapa, podemos, este equipo lo que hace, obviamente al tener un GPS, es poder registrar en un mapa todo lo que va haciendo la máquina. Podemos tener un mapa donde podemos seleccionar acá qué es lo que queremos ver en cuanto a los atributos. Podemos ver, tener un mapa de temperatura, un mapa de humedad, podemos tener un mapa de los litros por hectárea que aplicó, qué presión tuvo, qué calidad de aplicación, distribuimos un mapa. Y a su vez podemos tocar pixel por pixel y poder tener un registro en cada punto de qué horario fue, y bueno, y velocidad, presión, los litros por hectárea, qué ancho de trabajo tuvo, qué temperatura, y calidad de aplicación. Esto es sumamente importante porque estamos dejando un registro de lo que hizo la máquina en cuanto a al lote, y cuando las condiciones climáticas en la cual hizo ese lote. Y esto es lo que le decía, que la máquina lo hace solo, es sumamente autónoma, y que en algún momento en el lote no tuvo la señal para poder cargar esto, lo guarda en una memoria y envía todo rápidamente. Por otra parte, lo que podemos hacer en estos mapas es poder descargarlos en múltiples formatos, ya sea un shape, sea un KML, sea un archivo de texto, para poder cargarlo en Google Adair, para poder cargarlo en nuestro software de gestión, ya sea QGIS, sea SMS, y poder tener, comparar con algunas capas de información, como puede ser, y ya vamos a ver el rendimiento, y ver si la calidad de aplicación me está afectando al RINDE, o por geoposicionamiento, por geolocalización, ver si yo encontré algún escape de maleza y demás. Bien. Por otro lado, otra de las funciones interesantes que tiene la plataforma es la posibilidad de generar órdenes de aplicación. ¿Sí? Nosotros teniendo cargados en el... con su número de orden, podemos indicarle qué maquinaria lo va a hacer, podemos indicarle también en qué rango de humedad, temperatura y viento quiero que me genere una alerta. Por ejemplo, en este caso, si supera los 15 kilómetros de viento, el sistema me va a generar una alerta y me va a estar avisando a mi mail o a mi teléfono, ¿sí? cuando esté fuera de estos rangos. Además, podemos agregar, bueno, cultivo, estadio fenológico, si va a ser una aplicación para malezas, para insectos, si va a ser un fungicida, ¿sí? Múltiples cantidad de información que va a quedar registrado para ese número de orden y para ese lote. Y lo que podemos ir viendo acá en esta barra de arriba es el progreso. Una vez que esté esa barra cargada en su final, quiere decir que el lote ya fue terminado para esa hora. ¿Sí? Entonces, algo que es interesante también dentro de esta orden es que podemos cargar cuáles son nuestras zonas de exclusión o zonas sensibles. Por ejemplo, podemos cargarle que vamos a estar realizando una aplicación en un lote, ¿sí? Que lo consideramos que es un lote sensible. Podemos cargar las escuelas rurales que estén cerca de ese lote, si tenemos ríos, lagos, si tenemos colmenas. Entonces, el operario en el monitor le va a figurar que va a estar realizando la aplicación en un área sensible para que tenga cuidado. Eso lo podemos cargar y setear todo en la misma orden de trabajo. Por otro lado, dentro de la orden lo que podemos indicar es qué producto vamos a estar cargando en nuestro cálido. ¿Sí? Acronex ya tiene, cuando uno escribe, por ejemplo, glifosato 2,4-D, ya tiene cargado todas las marcas comerciales, entonces simplemente lo que uno tiene que hacer es seleccionar el producto y la dosis y ya inmediatamente, algo que posiblemente hayan escuchado bastante, nos va a estar indicando cuál es el EIQ ¿Sí? de nuestro caldo que vamos a estar aplicando ahora. Va a ser una introducción rápida, EIQ es un concepto que se está utilizando mucho últimamente, que es un indicador de qué tan, de cuál es el impacto ambiental que me está generando mi caldo en función de los productos que estoy utilizando. Por ejemplo, la atracina es un producto que genera un impacto ambiental mucho más grande, por ejemplo, con un glifosato 1,4-D, entonces mi caldo, el EIQ de mi caldo va a tener un impacto, va a tener un valor mucho más grande, mucho más chico, depende de los productos que yo esté utilizando. Por otro lado, otra de las funciones que se incorpora hace muy poquito y es muy interesante dentro de lo que es la orden de aplicación, nosotros podemos indicarle en el lote y en función de los productos que vamos a aplicar qué día quiero hacer y aplicar ese lote, entonces, en función de un dato de pronóstico climático y en relación a las pastillas que yo tengo cargadas en mi pulverizador, me va a estar indicando si la calidad de aplicación para ese día y para ese momento en ese lote en función de ese pronóstico va a ser buena, intermedia o mala, incluso puedo ir jugando y diciéndole qué pasa si aumenta un poco la temperatura, cómo va a ir cambiando o la humedad relativa o el viento, cómo va a ir cambiando mi calidad de aplicación, entonces, esto nos va a permitir ser estratégicos en la selección de las pastillas y también ser estratégicos en la selección del día siempre y cuando lo podamos gestionar, ¿no? Pero por otro lado, esto es un script, digamos, del monitor del operario, ¿sí? Una vez que uno finalizó esa orden de aplicación y se envió, le va a llegar al operario cuando ingrese al lote y teniendo ya previamente cargado el límite del lote, le va a figurar en qué campo está, qué cultivo va a ser, en qué estadio fenológico está el lote, cuántas hectáreas son, si tiene algún lote sensible o no y todo esto que yo les estoy mostrando acá que le va a figurar en el monitor al operario es lo que previamente cargamos en la orden de aplicación desde nuestra PC y de forma remota les va a estar llegando en el monitor. Pero además de toda la información del lote, lo interesante es que le va a llegar cuál es la orden de aplicación. Entonces ya podemos dejar de pasar el papel para poder pasar directamente a aprovechar la potencialidad de la tecnología. Nos va a estar indicando cuáles son los productos, las dosis y el EIQ, digamos, cuál es el impacto ambiental que tiene ese cambio. Pero además y por último podemos simular, si recuerdan que nosotros hicimos una simulación previa en relación a un pronóstico futuro, como tenemos, si recuerdan una estación meteorológica en nuestra máquina, podemos ver cuáles son las condiciones en ese momento climáticas y simular ahí, indicarle al equipo si vamos a usar una pastilla u otra, cuál va a ser nuestra calidad de aplicación, entonces uno puede corregir inmediatamente en el rote. Bien, la idea acá es poder mostrarles un poco algunas experiencias que hemos tenido con algunos clientes. Como ven acá, este cliente tiene seis máquinas, ¿sí? Algunas. Bien, gracias. Tiene algunas máquinas que son propias y otras máquinas que son contratadas. y lo que tiene cargado, bueno, como les decía, son múltiples campos con una gran cantidad de lotes, ¿sí? En este caso son más de 15 campos y seguramente más de 400 lotes y lo interesante de esto es que podemos obtener reportes diarios. Además de todo lo que les mostré, hoy el cliente está obteniendo un reporte diario de lo que hizo la máquina el día anterior. O sea, hoy a las 8 de la mañana llega el reporte de lo que hicieron las máquinas el día anterior. Y podemos direccionar ese reporte, un reporte general para la empresa y después podemos direccionar un reporte propio de cada máquina y de cada campo para cada responsable de campo. Eso se hace precisamente para que a algunos responsables de campo no les lleguen reportes de máquinas o campos que no son de ellos. Pero algo de la información que podemos ver, bueno, de superficie, calidad de aplicación, dónde estuvo la mayor pérdida. Fíjense que acá en este horario fue donde más disminuyó la calidad de aplicación principalmente por pérdida de evaporación porque en ese horario teníamos una humedad relativa muy baja que se puede ver allá. Y por último, acá la cantidad una vez habiéndolo cargado en la orden de trabajo podemos ver qué cantidad de productos se debería haber utilizado. Y finalmente también parte del reporte es un mapa de la cobertura de la aplicación. Otro de los beneficios es poder gestionar las alertas. Si bien a cada uno le llega una alerta en el momento, uno puede, hay un backup de alertas donde uno puede volver para atrás y ubicarse en el tiempo en función de un horario y ver concretamente qué pasó en ese momento. Bien, con respecto a la pulverización selectiva WIDI, como les comentaba recién, hay una simbiosis y una comunicación entre WIDI y Acronex y además de todas las condiciones climáticas en las cuales podemos estar registrando de erlote en la cual se aplicó se hizo la pulverización selectiva, podemos tener muchísima información espacialmente que hizo el WIDI, dónde aplicó, dónde no aplicó, poder tener un mapa de malezas y qué configuración del equipo de WIDI se hizo. En este caso es interesante ver estos mapas porque lo que tenemos es acá a partir del concepto de IQ tenemos un mapa de malezas donde aplicó y donde no aplicó el sistema de pulverización selectiva y de alguna manera en estas zonas rojas vemos donde más se aplicó porque había más malezas y donde más impactamos ambientalmente y en lo verde prácticamente donde no se aplicó. Por otro lado lo que vemos en aquel gráfico son para cada lote el valor de IQ en las barras pequeñas que ven abajo el valor real y las barras grandes es una simulación en función del caldo que se aplicó de cuál hubiera sido el impacto ambiental si no se hubiese utilizado la pulverización selectiva. Y por último lo que vemos acá ya para ir terminando es también un mapa de maleza de impacto ambiental comparado con el mapa de rendimiento. Esto lo que quiero mostrar con esto es que de alguna manera los ambientes de los lotes y la distribución de las malezas algo nos están diciendo. Bueno finalmente acá y ya para ir terminando tenemos un mapa donde tenemos una pastilla utilizada y un cambio de pastilla acá o sea en la parte amarilla ahí había venido utilizando una pastilla acá en la parte verde cambiaron la pastilla y lo que vemos de aquel lado es la calidad de aplicación que venía bien y cuando se hizo el cambio de pastilla cayó muchísimo la calidad de aplicación lo que se pudo ver en el lote a partir de eso y verificar fue el escape de maleza y y una falla en el control. Bien por último me gustaría dejarle algunos mensajes finales entender que Acronex y que la herramienta no solamente es es justamente una herramienta de control porque lo primero que se nos viene a la cabeza sino que es un tenemos que pensarlo como una herramienta que además del control nos va a permitir mejorar ¿sí? Por otro lado nos va a permitir tener visibilidad de la labor para mi entender que más veces pasa en el lote por donde más plata pasa y muchas veces la que menos observamos o controlamos le va a brindar al operario muchísima seguridad en cuanto a lo que está haciendo hay veces que pasa que al principio se genera cierta incomodidad por pensar que lo están controlando pero después lo que validamos con el tiempo es que terminan encontrándole mucha utilidad y les da mucha tranquilidad con respecto a lo que están haciendo por otra parte entender de que no solamente estamos muy acostumbrados a mirar el rendimiento como una etapa final la realidad que en el ciclo del cultivo pasan múltiples cosas el tema del herbicida y cómo estamos haciendo las aplicaciones sin duda que es algo que pega en el rendimiento y una herramienta como Acronex nos permite entender un poco qué está pasando ahí en medio para darnos respuestas a algunas cosas y finalmente bueno en esta interacción nosotros empresa Climax con una herramienta como la que es Acronex encontramos mucha potencialidad en poder nosotros de nuestra parte utilizar los datos que genera una herramienta con Acronex para poder transformarlo después en información en conocimiento en un contexto dado y en definitiva es lo que nos va a permitir mejorar y ser más así así que bueno de mi parte les agradezco gracias